Tiene como el escrito del editorial que va a salir o que siempre sale en los periódicos de El Carabobo. Impresionante, como hicieron las letras. Este café frío con Nutella. Buenas, buenas, familia bella y hermosa. Hoy nos encontramos justamente en las instalaciones más históricas e íconos en Carabobo. Desde la década de 1933 está esta construcción y es histórica y es un ícono porque se trata nada más y nada menos que del editorial más importante del estado Carabobo. Se llama El Carabobeño. Sí, familia, estoy justamente en las instalaciones de El Carabobeño acá en Valencia, en Nahuanao, en el estado Carabobo. Vamos a conocer su historia y vamos a conocer también por qué fue fundado, quién lo fundó. Familia, habla de que la historia de El Carabobeño es una historia de resistencia y de tenacidad. ¿Por qué será que es de resistencia y de tenacidad? Qué interesante es, sabré. Porque fue el primero de septiembre de 1993, exactamente en ese año, el fundador, el adio alemán Sucre, formó y fundó los fundamentos de este diario El Carabobeño en Valencia, justamente en Nahuanao. Durante la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez y desde entonces se forojó de hablar de la verdad en el estado Carabobo y ha sido un éxito que tiene aproximadamente 87 años y continúa vigente estas instalaciones y aún ahora digitalmente también existe este periódico, este editorial El Carabobeño. No sé si llamarle editorial porque ahora es digital, ya no hay casi periódicos, pero me han dicho por ahí que sí, en unos que otros kioscos todavía sacan los periódicos, entonces es algo hermoso esta información que tenemos de esta estructura que es histórica y de muchos recuerdos acá en Venezuela, en el estado Carabobo. Y así familia, empieza este hermoso video de la historia del editorial más importante del estado Carabobo, que es El Carabobeño. Familia, sean bienvenidos, si no me conocen mi nombre es Julio Guillén, mejor conocido como Julio Dice, el de la gastronomía y el turismo en Venezuela. Suscríbanse en mi canal y como yo siempre les digo familia, quédense porque este video va a estar informativo y muy bueno, así que vaya. Y como pueden apreciar en toda la entrada, hay un espectacular cuadro familia, hecho en cerámica, espectacular, tematizado en la época de hace muchos años, muchos años y una persona a mi espalda leyendo un periódico, de verdad, y todavía se mantienen las mismas pinturas. Familia, me metí por aquí rapidito, no sé si está permitido, pero quiero mostrarles las maquinarias en donde se hacían los periódicos. Vean esta locura familia. Vean esta locura de maquinarias en donde se hacían los periódicos. Es impresionante todavía poder ver que estas maquinarias existen, ya no funcionan, pero son históricas en Venezuela. Imagínense ver estas maquinarias que eran las que hacían periódicos, bastante, bastante, bastante periódicos y verlas todavía aquí funcionando ya como museo, tipo museo en donde están las maquinarias. Está súper interesante. Todavía están allí, si vives en Nahuanagua o en Valencia o vienes de turismo, puedes venir a este lugar a recordar estas maquinarias tan gigantes. Y bueno, familia, era algo de lo que les decía, que esto no solamente son las instalaciones del editorial más importante del estado, sino que también hay restaurantes, como ven acá, hay una pizzería, se llama Primo's Pizza. Les voy a dejar su Instagram por aquí para que le den like. Ellos trabajan, todas las Semana Santa están trabajando y también tienen delivery, también tienen picó, entonces están aquí abiertos, pueden venir. Hay otro que se llama aquí Sushinawa. Hay otro que se llama Casamundo. Sí, es como algo que se llama Estructura. El gimnasio se llama Estructura. Se me había olvidado. Bueno, aquí tiene un bodegón, se llama Bodegón Menta, pero está cerrado. Obviamente es como un tipo minimark. Aquí en Venezuela se llevó mucho eso a cabo. Mira, es como un supermercado, pero está cerrado ahorita. Y uno de los cafés más viejos, tiene más de 25 años trabajando, me dicen que es este café a donde los voy a llevar. Ok, familia, estas son las instalaciones y las oficinas como tal de El Carabobeño, que está a mi espalda. Ya vamos a entrar. Lo que me di cuenta, que es algo hermoso e histórico, es que tienen maquinarias, estructuras, puestas como tipo museo, acá en este lugar. Entonces vamos a entrar, obviamente, para ver las pines. Por lo menos aquí, miren, tienen esta maquinaria, que era la que se trabajaba en la época. Entonces, bueno, mira aquí están, mira cómo hace. No sé para qué sirven, funcione, pero es una de las maquinarias. Y esto es lo que me gusta. Y no solamente esa, sino que tiene muchas maquinarias más. Miren esta que está por acá, ve. Ah, miren como dice, esta maquina se llama una maquina routing. Esta maquina proporciona el acabado de las planchas o tejas de plomo. Y como pueden ver, está aquí, mirenla. Tiene como el escrito del editorial que va a salir, o que siempre sale, en los periódicos de El Carabobeño. Miren, esta grandísima es, se llama rotativa, y te dice la explicación. En ella se imprime el periódico, posee cuatro rodillos metálicos en los de afuera. Se colocaban las planchas o tejas de plomo en forma de arco. Es esta que está aquí, que les estaba grabando, que es grandísima. Es sumamente grande. Y aquí están los cuatro rodillos, que son uno, dos, tres y cuatro. Miren esta parte, familia. Este es el fundador de El Carabobeño. Se llama Eladio Alemán Sucre. Desde la década de 1993, fue fundado este periódico, como les informé. Obviamente, familia, me fascina estar en un lugar así, que es un lugar histórico, que es como un tipo museo. Miren esta cámara fotográfica gigantesca. Wow, miren ese lente. Oh, por Dios, familia. Estos son los faros, de los del Flash, me imagino. Miren el tamaño de este lente. Esa era una de las portadas, no sé, de un periódico El Carabobeño. Miren esta. Miren los periódicos, familia, de la época. Aquí están, mirenlos. Y el color que ella agarró, obviamente, me imagino que así era que los distribuían ellos. Mira, se me sucio las manos. En los establecimientos, kioscos, locales, era en donde lo colocaban de la época. Pero que de verdad, el que fundó El Carabobeño decidió forjar la verdad en el Estado Carabobo. No importando la dictadura que esté, él dijo siempre la verdad. Y aquí la plasmó en el periódico. Y después de tantos años, sigue vigente su legado. Eso me parece brutal. Familia, no hay nadie en este lugar, por eso estoy así calladito. No hay nadie en este lugar y no quiero que me vayan a sacar. Entonces, miren, aquí les sigo grabando las máquinas. Miren las máquinas, familia. Ya estoy adentro en el área de las oficinas, miren. Esta es la escalera en donde subes, los dos ascensores están aquí. Y esta es la estatua del fundador, familia. Él es el fundador de este periódico. Mucho gusto. Familia, mira, ahorita pasó un muchacho y me dijo, no, no, arriba en la terraza, ahí, pádel. Y yo, ¿qué es eso? Padre, padre. No, pádel es un deporte. Mira, unité, pádel. Ya vamos ahí a conocer eso. No sabía que estaba aquí. Oiga, familia, miren esto. Oh, por Dios. Miren este. Es como un deporte, ¿ves? Familia, no sabía que esto existía, ni siquiera sabía que esto existía, pero buenísimo que el muchacho nos dijo, y bueno, vamos a grabar todo esto porque de verdad está de loco, me estoy quedando loco. Hay tres canchas de pádel, ni siquiera sabía que ese deporte existía. Mira, aquí es como una cancha de tenis pequeña. Tiene tres canchas aquí arriba en la terraza del Carabobeño. Tiene también, familia, un restaurante. Oh, por Dios. Están practicando. Esta es el área de, como de unas tarimas pequeñas, unas tarimas pequeñitas, ¿ves? Oiga, pádel, me llama la atención ese deporte. Cuidado y no me pongo hacerlo. Hacen, o sea, como le dan a los raquetazos y así peguen las paredes. Ellos no tienen que dejar que pique como que una segunda vez y le vuelven a dar. Y así, pues, lo mandira, ¿ves? Entonces, pegó en el vidrio y entonces si vuelve a picar, entonces es punto. Bueno, familia, como les dije, este es uno de los cafés más íconos e históricos que están en este lugar, en este establecimiento que se llama Primo Café. ¿Ok? Este café tiene muchísimos años, creo que más de 25 años. Oiga, familia, no se trata solo de la terraza. Miren lo grande que es esto. Dios mío, tienen hasta muebles. Miren, las mesas son editoriales del carabobeño. Tienen también libros de la época. Tienen también muebles antiguos porque se ven antiguos. No sé si son de la época, pero se ven muy antiguos. Se ven como que muchas nalgas se han sentado en este mueble. Pero, familia, qué divino. Y no solo está la comodidad más sabrosa, el ambiente fresco, música de fondo, te traen tu café, tu postre, sino que también, miren esto, al frente, claro, se va a oscurecer un poco, pero vean las maquinarias, las maquinarias del editorial, las gigantes industriales, se encuentran en este café o en estas instalaciones. Obviamente se encuentran, se ve contra luz, pero aquí se las enseño un poco. Miren, Primo Café, que la atención y su servicio es muy, muy excelente. De verdad que me han tratado excelente. Son dos muchachos. Me imagino que hay un barista y hay otro que atiende a la mesa porque hacen diseños. Le voy a colocar aquí las fotos de lo que hacen en este café. O sea, hacen diseños en los cafés, hacen café frío, café con espuma, hacen espectacularidad. Y les voy a dejar el Instagram también por aquí para que le peguen y le den amorcito. Familia, estamos preparando el café en frío, pues en frío, con el barista. ¿Eres un barista, verdad? Barista. Él es un barista, o sea, un experto en 14 años. 14 años acá, imagínense. Yo no soy mucho de café, pero, oye, este café frío con Nutella está muy bueno. Vamos a ver. Cremito chantilly con galletas. Esta sería de los que mezclaran todo. ¿Ves? Está buenísimo. Como para acompañarla. Moja así. Cucarilla también sirve para que te comas toda la Nutella de los bordes. Bueno, familia, ya estamos saliendo del café. Nos tomamos ese café. Nah, güera. Quedé pero hiper, hiper full. Quedé empalagado también porque es bastante dulce y quedé así como borracho, de ganas de dormir. Pero me gustó, me fascinó el café. Estaba súper, súper bueno, súper rico. Toda la temática antigua. Me gustó muchísimo en ese café. Todo fue espectacular. Me gustó muchísimo, familia. De verdad que la pasé genial. Espero que les haya gustado este contenido, este video informativo del estado Carabobo en Valencia. Justamente en todo lo que tiene que ver con el carabobeño, que es la editorial más antigua del estado. Así que, como yo siempre les digo, familia, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura, negocio, hoteles. Sígueme en mis redes sociales. Suscríbete en mi canal. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Es gratis. Si no me sigues en mis redes sociales, sígueme. Estoy subiendo historias a tiempo real de dónde estoy, lo que estoy recomendando, lo que estoy haciendo y te lo estás perdiendo. Sígueme, es gratis, familia. Se los dejo por aquí el Instagram para que vean las historias que estoy subiendo a tiempo real. Así que, sin más que decirle, ahora sí me despido. Guaya. Guaya. Guaya.